Hoy en el clínico de Dung Soha, hermanos infinitos, que el símbolo talismán Dung Soha atraiga a su vida todo aquello que ustedes tanto han añorado. Para ti tengo un ritual, un ritual de la mandarina. Según los chinos, la mandarina es el oro de la tierra, por eso siempre se ha utilizado para rituales de prosperidad, rituales de abundancia. Aquí en el símbolo Dung Soha ustedes van a ver la M. Esa M está conectada mucho con la palabra energética mandarina. Mandarina significa oro, abundancia, riqueza, prosperidad. Me van a hacer este ritual cada primer domingo de cada mes. Me lo pueden hacer también el día de luna llena y el día de luna creciente. Van a colocar una mandarina en el centro del talismán donde está la M, en el centro. Me van a colocar tres monedas chinas o tres monedas doradas del país donde ustedes viven formando un triángulo energético. También me van a colocar una hoja de laurel encima de cada moneda. Y ahí ustedes van a levantar sus manos repitiendo el mantra, Ong Rin Kling Chirin Dun Soha, dinero ven a mí. Ong Rin Kling Chirin Dun Soha, que mis manos estén conectadas con la energía del oro, con la energía del crecimiento, de la abundancia y la prosperidad. Van a dejar sus manos ahí por unos minutos. Pasados esos minutos van a sentir una energía como que la mano le está comiendo. Cuando sientan ese comezón o ese picor, entonces van a empezar como si fueran llevando energía de un soha hacia su aura. Y van a decir, Ong Rin Kling Chirin Dun Soha, que la energía de la abundancia y la prosperidad inunde mi ser. Que así sea, así será. Ong Rin Kling Chirin Dun Soha, hecho está. Cuando digo la palabra energética clave, hecho está, es denlo por hecho. Que así sea, cuando digo así sea, significa que Dios está ahí para ayudarlo. Que así sea y así es. Y van a seguir llevando sus manos hacia ustedes, repitiendo el mantra, Ong Rin Kling Chirin Dun Soha. Este ritual lo pueden hacer durante 7 días seguidos. A los 7 días todavía esta mandarina, usted se la puede comer y la puede compartir. La cáscara, como ya tiene la energía Dun Soha, la pueden esparcir. También pueden coger las hojas de laurel y hacer un baño, un baño energético con la caca de la mandarina y un poquito del polvo del dinero que siempre se le envía en el paquete Dun Soha. Este ritual es muy oficioso. También si tienen un deseo lo pueden escribir y colocarlo ahí. Dios quiere que la abundancia y la prosperidad se conecten en su vida. Solo que ustedes tienen que tomar la decisión ahora mismo. Que así sea, así será. Hecho está, que este ritual inunde tu vida con la energía de la mandarina que es como decir oro. Turga, turga.